El País Valencià Hay días que me alzo de matriz y que me toca disfrazarme. Hoy estoy de cuiner, de profes, de amigo, de donada. En este caso estoy como representante de Donada de Visions que es una editorial menudeta pero muy importante al País Valencià. La segunda o la tercera posicionada en cuanto a referencia a las ediciones de este tipo de libros. Han hablado de tradición, de cultura, de proximidad y eso es lo que nos une a Donada en estas producciones. Donada se dedica no solo a hacer libros de cocina, sino a hacer libros de cultura, de fotografía, de léxico, nos explica un poco como hemos de hablar o como hemos de mantener, y de narrativa. En un de los últimos libros que se presentaron de narrativa es diávitis vinifera cataloniae. Y el subtitulem una mica para que la gente no se confonga porque eran relatos jeróticos en el mundo del vino. Porque nadie pensaba que era un tratado sobre vinya y en realidad eran relatos jeróticos a través de la gastronomía y del vino. En este caso, en la colección de la que yo soy el director, que es la colección La Teca, referencia al gran Ignasi Domenech, gente de esta tierra, y lo que intentamos es recogir. Y recogir, sobre todo, no es este bien bien el ejemplo claro que tenemos en Maonadas, es la nuestra tradición. Aquí sí que entra porque la garrofa está muy unida a casa nuestra y nos sentimos muy nuestra y, como he dicho, creemos que... creemos, ¿no?, y le damos el nuestro suporte. Que ahora está, pues bueno, en esta colección tenemos libros, sobre todo, de aquellos recueños, de aquellos paperes donde la Iaia tenía la llandeta de mollets fecha al foro en Espargenya, el coc de tomata y toñina... Aquellos receptes que se han pasado de Iaia o de madre a filla, y que ahora corrían un perillo, un cerperín greu, de urgencia, que se nos perdía. La gente está muy ocupada, de dejar de cuinar a casa, de menjar cada vez más fuera, y una mica, pues... en periodo de que eso no es perdía, vamos comenzar a comer en esta colección. Por parte de esta colección, por parte de la colección, por parte de esta colección, este es el quinto libro que se hace, la garrofa es merecía un capítulo sancido más para mí, por su importancia, porque todos hemos sido patidos de la garrofa, y en mi experiencia he sido un coñido de garrofas eventual, a casa con mis padres, y recuerdo que a mi tal matí, si tenías ganas, agafan una y rosega, que hasta la hora de dinar no estará el foc acabado, y no podremos torrar, ¿no? Pues la garrofa es merece un espai, en la cuina tradicional, ya la tenía una mica... formaba parte de la vida, ¿no? Com comentáveu, sobre todo de la vida acompañaba los animales, y en la gastronomía actual, pues lo nos merece, tengo muchísimas posibilidades, y ha sido de una manera, pues, de la mano vuestra, ¿no?, de la colaboración de Alicia y grandes cuines con Pérez, y hay 12 cuines más por aquí, que nos expliquen el perqué y cómo lo hacen, de dar conocimiento una mica más, revalorizar el nuestro producto. Yo os convido a que ahora, pues, el follegeu, que el pudeu comprar, la gente que, bueno, después que va a casa, donde aneu, por favor, en un libro que va a los vuestros países, ¿no?, y lo expliqueu, y agradeceros, abans de acabar, agradeceros en nombre de Onada, pues bueno, todo el esfuerzo, que no sé si se puede contabilizar o no, pero seguro que no estará más bien pagado, la intención, pues bueno, de David, que va ser una mica el germen, ¿no?, el motivador, ¿no?, el leitmotiv, perquè això tirés endavant, la gent de la cooperativa, que ho van agarrant tantes ganes, Fundació, que, com sempre, al costat de la cultura, de la tradició, de los nuestros agrals, que esteu, que esteu donant suport a tot això, sense gent combatre, això seria molt difícil arribar a explicar-ho. Com, yo te envío a tu, sé que sou tots, no sou molta més gent de la que hay aquí, gràcies a tots, i, bueno, gràcies sobretot, mira, als cuiners que desinteressadament han volgut formar part d'este projecte, no?, espero que no sea un projecte que simplemente se quede aquí, això hauria d'anar, crec que hauria d'anar acompanyat este llibre cada vegada que es compre d'una bosseta de 250 grams de farina perquè la gent ho pugui trobar, i ho pugui provar a casa, no?, crec que el manual ja el tenen, us recomano, digir tota la introducció, aquestes primeres 14 receptes d'alícia, que els deixaran les idees molt clares, i disfrutar també amb els altres, no?, sense, sense, no cal allargar-ho més, perquè això està, està molt clar, i espero que ho disfruteu, vull agrair-vos una vegada més des de, des de part d'onada, i personalment, jo també me sento, no entena, perquè sóc menudet, però me sento amic d'Alicia, gràcies a Alicia, gràcies als amics, i gràcies a tota la gent que avui heu fet possible, fer este llibre i poder fer esta presentació aquí.